bienvenidos amigos del canal bueno la expareja de pepe navarro como recordar iban esa martín que al final acabó yendo al deluxe era lo que quería nosotros lo tanto los youtubers yo mis compañeros y tal estuvimos bueno ofreciéndole ya no sólo el canal sino si quisiera algo estábamos a su disposición y además no compañeros pequeños como yo sino incluso diego arrabal antonio david flores es decir que no se podía juanjo creo que también es decir que no se podía quejar de el número de personas que estaban queriéndole ayudar además con unas visitas bastante potentes no pero claro ella quería dinero por delante al final lo demostró y ahora sale en alusión por twitter después de yo no sé cuántos meses sale en alusión para criticar a un hombre que la estuvo ayudando que está siempre ayudando a muchísimas causas a que se acabe con la telebasura con las injusticias como es francisco que yo jamás he hablado con él es decir no estoy haciendo el vídeo para defenderlo porque yo a él no lo conozco ni para bien ni para mal tengo buen concepto de él por lo que veo pero eso sí veo injusto que ataque a francisco cuando hace una de las personas que se preocupó de ella e incluso le estuvo ayudando según tengo entendido a conseguir algún que otro contrato lo que pasa que el de viva la vida de 3000 euros le parecía poco a la señora vale yo empatizo con lo que le pasó estoy totalmente en contra de lo que le pasó juzgaría a la persona que le pasó como si fuera un juez con x años de cárcel evidentemente creo que fue terrible lo que tuvo que vivir pero una cosa es eso y otra cosa es intentar hacer una vez que ya todo lo ha explicado ya todo que tal que cual ahora que te pasa con francisco que te ha hecho bueno voy a leer el tweet y a ver si nos enteramos de algo no a mí francisco rodríguez me buscó por mar tierra y aire para ofrecerme su ayuda como abogado toda la información que tiene sobre mi persona es confidencial como abogado que creía que era quién es realmente alguien me puede ayudar a tener más información me siento utilizada vamos a ver vanesa esto es muy sencillo a ti una persona te dice que es abogado yo no sé si es abogado no es abogado ni me interesa porque yo no he tratado con él lo que sí me interesa es ser objetivo a ti una persona te dice que es abogado y tú no comprueba que es abogado no le pide su licencia ni nada perfecto no le pide su certificación sus credenciales y tú te fías de vale tú le has dado una serie de datos privados íntimos vale de acuerdo esos datos privados íntimos él una vez que os habéis enfadado por el motivo que sea él los ha expuesto en algún sitio no pues entonces no sé de qué te estás quejando los ha expuesto en algún sitio vamos a imaginar vamos a imaginar que sí demándalo en un sencillo demándalo se hizo pasar por abogado que eso no te excusa no te no te exime de que la culpa es tuya y pero es cierto que yo le di unos datos privados y él los ha expuesto en no sé dónde de acuerdo demuestra que eso ha sido así pero no 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 hagas público algo que debes hacer tú judicialmente privadamente y no que al final estás creando o no sé que estás intentando que te vuelvan a llamar de salva medio de salado de luz o algo yo creo que con este tema creo que no hay no porque de francisco no quieren hablar o sea te digo ya que te puedes olvidar de francisco no quieren no quieren darle alas a francisco está con antonio david con mis compañeros y tal y no no le van a dar alas no porque con lo cual estás perdiendo el tiempo si crees que francisco ha hecho algo mal demándalo pero que yo haya visto yo no he visto datos tuyos privados por ningún sitio nada más que los que tú has aportado la única que ha hablado de tu vida privada ha sido tú tú la vez que has ido a sábado de luz ya está y las veces que en twitter ha puesto lo que tú has sufrido lo que te ha hecho pepe navarro y tal que insisto empatizo muchísimo contigo ojalá eso no hubiera sucedido y que debería haber pagado algo más de lo que pagó que fue nada vale pero dicho esto deja de perder tiempo y deja de hacer un poco aquí el lío al hombre que yo creo que el hombre no te ha hecho nada te intentó ayudar y al final te enfadaste con todo el mundo criticaste a antonio david no lo entiendo criticaste a diego rabal tampoco lo entendí cuando te estaba ayudando a juanjo lo criticaste luego te subiste a su canal luego lo volviste a criticar y ahora francisco no sé chicas es que no sinceramente yo hay cosas que me pierdo me pierdo no sé bueno amigos me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo